Estoy aquí en National comprando pintura negra para las paredes. Les confieso que como no soy handyman, le tengo terror a National. Pero tengo que verme bien, no puedo permitir que la gente sepa que yo no sé. Tantos sonidos extraños. No encuentro los pasillos, no encuentro los artículos. No sé qué llevarme para pintar tantas cosas. Estoy aterrado, pero voy a mí. Voy a mí, no puedo perder la compostura. Así que voy a coger lo primero que vea. Ave María, me veo experto, lo sé. Me veo un experto. Esa es la meta, verme experto. Aunque no sepa tres pepinos. Experiencia aterradora, pero creo que lo logré.